Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno Vinieron unos y le preguntaron a Jesús Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan ¿Por qué los tuyos no? No, Jesús le contestó Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar Llegará un día en que se lleven al novio Aquel día sí que ayunarán Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar un manto pasado Porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres A vino nuevo, odres nuevos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos estamos en este capítulo 2 de San Marcos Como estamos haciendo de una forma así bien pedagógica como la iglesia nos va presentando la secuencia del evangelio de San Marcos que es el primer evangelio que se escribe Hoy nos está hablando en realidad de el encontrarnos con Cristo porque estuvimos hablando en este domingo De esta presencia de un Dios que nos cambia y que nos transforma Ese es el cordero de Dios decía Y le seguimos Donde vives Vengan y experimenten Y aquí habíamos visto que Andrés dice era uno de ellos Es decir que ahora toma nombre Se identifica Nos conocemos solamente Tenemos identidad cuando Le conocemos a Dios Si no le conocemos a Dios Andamos a la Bartola Andamos sin un rumbo fijo No tenemos una hoja de ruta No tenemos una espiritualidad que vale la pena ¿Entienden? Ahora voy a ver las ideas y negocios Entonces cuando Este evangelio aquí se nos presenta Y nos dice sobre la cuestión del ayuno Sobre la cuestión entonces De reglas exigentes, fijas Jesús pasa un poco sobre esto Y le dice bueno Mientras esté el novio No se puede ayunar Mientras esté el novio lo que tenemos que hacer es festejar Mientras esté el novio Lo que tenemos que hacer saben que es Escuchar y saber Que es lo que el novio nos dice Entonces hagamos esa fiesta y ese encuentro Nos está llamando a una profundización De un encuentro personal con el novio Es decir con el Mesías Con Jesús Con el que cumple la voluntad de Dios Pero continúa después la segunda partecita Porque nos dice Haciendo esta comparación Nadie echa un remiendo de paño Sin remojar O sea de uno nuevo Con uno viejo Porque al final lo va a romper todo Dice Lo nuevo con lo viejo Entonces que significa esto Quiere decir queridos hermanos Después de conocer a Jesús Después de entender Quien es este Mesías Después de que nosotros Hayamos tenido un encuentro personal Con el Señor ¿Saben que? Tenemos que renovarnos Dicatulayapitá con lo antiguo Porque lo nuevo Ombokapupata Entonces lo viejo Todo lo que es viejo Todo lo que es corrupción Todo lo que es negativo Eso tiene que desaparecer Esta es la verdadera conversión De esto queridos hermanos He tenido testimonios Ejemplos maravillosos ¿Verdad? De personas Que en un momento El Señor les toca verdaderamente En un momento El Señor les llega A lo más profundo Y entonces ahí Comienza ¿Verdad? Ese camino Esto mismo en la Biblia Tenemos muchísimo Uno de los ejemplos maravillosos Lean Hecho los apóstoles Capítulo 9 La misma vocación El llamado de Pablo La conversión de Pablo Un hombre Con toda fuerza Con todo furor Que perseguía a los cristianos Hasta que se encuentra Con el Señor Hasta que en su camino Se presenta al Señor Y el Señor Lo tambalea Lo tira al suelo Echa por tierra En todos sus proyectos Tal vez nosotros también Tenemos nuestros proyectos ¿Niandé hoy La yeyquapa ¿Niandé la yeypotápea ¿Niandé ñaymoapeisana Etcétera ¿Niandé jenducé ¿Niandé jenducé La grea Sejapeisana ¿Por qué Ñandeba Ishalayarecopaja Cuyayquapa Maoy Porque Hay pondas ¿Niandé jenducé La yeypotápea La yeyande catequesa La yeyande mishino Etcétera Con la yeyande jenducé Veima Con la yeyase Veima La tupaope La yeyande jenducé La yeyande jayara Maepa Y iandé ¿Verdad? Y entonces Claro ¿Quién de nosotros Así puede cambiar Queridos hermanos? Les tengo que decir Les tengo que decir Con sinceridad Nadie 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 puede cambiar Queridos hermanos Si es que Lo viejo Nos dejamos de lado Lo nuevo Entonces De lo viejo Hay que Renovar Así entonces Si nosotros Lo hacemos así Dice O mondoro O ahí Vende Apea la yeyande jayara Ñamondoro Ñamondoro Apea Pero aquí Después te pone Otro Ejemplo Nadie echa vino Nuevo En odres viejos Y bueno Es lo mismo Es decir El vino Que fermenta El vino nuevo Porque dice Que ese que ya es viejo Ese Porque La fuerza La fermentación Es tan grande Se resquebraja Todo Y entonces Y te dice bien Dice que A vino Nuevo Odres Nuevo A vino Nuevo Odres Nuevos Queridos hermanos Ñandé colamba Y ruina Nosotros somos Los odres La nueva propuesta Del señor El evangelio Del señor Muchas cosas Nos cambia Muchas cosas Nos exige Demasiado Pero esa es novedad Yo recuerdo Que el padre Jean Galeazzo Gatti De feliz memoria Que trabajó Mucho tiempo Como misionero Aquí en Paraguay Justamente Él tenía un libro Maravilloso O una colección De libros Que se llamaba Cristo Novedad De vida Catequesis Del preescolar Hasta el sexto curso Pero bien elaborado Con un sistema Catequético Maravilloso Que se hace Camino Dentro de un proceso Y esto es lo lindo Upea laña Deña y contenga Deña Para De ti Proceso Para poder Cambiar Para ser Diferentes Para que nosotros Podamos Entonces Entrar ahora En esta nueva situación Queridos amigos Necesitamos Odres Nuevos Este año tan lindo Que se nos está abriendo El 2024 Que así sea Que así sea Novedad 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 Gracias.